Ya no hay vacaciones, tienen que ir a estudiar Ay no mami, déjalo dormir otro ratito Quítense la cobija, mejor párense ya Que no queremos ir mami, no molesten más Oiga mamita, huételes de verdad Ellas son juiciositas, son los que tienen perecitas Si de, no sean tan atrevidas, dejen la grosería Es que, no voy a mentir, no vamos a ir, perdimos el año Uy como así, que me va a decir, ahora si las casco Eso Mami espere, no nos pegue Si mamita, denle escuete Les voy a tumbar los dientes, por perder este semestre Como se van a tirar al semestre, buscad Likey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!